Buenas tardes, siendo las 8 y 34 de la noche de hoy 20 de junio del 2021 en la ciudad de Huánuco, distrito de Pilcomarca. Iniciamos la audiencia de conciliación ante ustedes. Quien les habla es Fabián Rivera Llave Jimmy Bray. Soy conciliador extrajudicial acreditada por el Ministerio de Justicia con número DNI 74035861 y estoy asignado en este set de conciliación extrajudicial con código 54662. Aquí presentes las partes, por la parte solicitante que es Dalton. Por favor, ¿me podrían mostrar a la cámara su DNI para verificar su identidad? El señor Cris. Sí. Muy bien, joven Cris. Les doy la bienvenida a este centro de conciliación y para explicarles qué es la conciliación y también sus características y efectos. Bueno, al finalizar también el documento, este acto de conciliación, qué se va a realizar, todo ese procedimiento, ¿no? La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Asimismo, es muy diferente al proceso judicial, ¿no? Que es costoso y encima genera tiempo, ¿no? Entonces, para eso venimos a ustedes de conciliación, para poder realizar unos acuerdos que ustedes mismos lo van a proponer. Bueno, las características de la conciliación es que es de carácter confidencial. Esto quiere decir que todo lo que acordamos en esta audiencia va a pertenecer de forma confidencial. Segundo es que es la conciliación con efecto positivo. Esto quiere decir que las dos personas encargadas decidirán, ¿no? Cómo solucionar este conflicto y yo seré la parte mediadora entre ustedes que les va a facilitar el acuerdo que van a llegar a ustedes. Y por tercera característica es que es voluntario, ¿no? Ustedes vinieron de forma, nadie solo los obligó, ustedes vinieron de forma voluntaria para poder tratar de solucionar este conflicto. Asimismo, ustedes, al culminar esta audiencia de conciliación, que puede ser de un acuerdo parcial, un acuerdo total, tendrán una copia del acto de conciliación. Asimismo, para poder llevar esta audiencia de forma asertiva, se le está mencionando a las dos partes, por favor, mantener el comportamiento, ¿no? A cada uno se le va a dar, se le va a asignar un tiempo para que pueda argumentar, ¿no? Y también solicito el respeto mutuo de ustedes como hermanos, que son. Por favor, no quiero que hablan palabras sueces, palabras que no están en el vocabulario, ¿no? De esta audiencia que tenemos que tener tino para poder hablar. Por ello, no he iniciado esta audiencia de conciliación. Para ello, la parte solicitante, el señor Dalton, tiene la palabra para que pueda argumentar por qué he venido a esta audiencia de conciliación. Señor Dalton, tiene la palabra. De acuerdo. Bueno, yo vengo aquí a esta… a esta… a esta sesión de conciliación, porque ya hace un caso. No lo pagamos. Mi mamá ya falleció dos años. A esta sesión. Y… somos tres hermanos. De lo cual yo soy el mayor. En el segundo de aquí, en el segundo. Y tenemos uno aquí, señor, que apenas tiene diez años. Y por lo menos, está la gran educación. Yo no me quiero hablar. No me quiero hablar. Ya que no contaba, pues. No se llegaba. No se llegaba. Entonces, ya está el primer día. Ya claro. Yo he sentido. No se llegaba. Y ya llevaba en esa… En ese… En ese… En ese… En ese… En ese momento… Para que… En ese momento… Gracias, señor Dalton. Bueno, damos la palabra al señor Cris para que pueda dar su manifestación. Tiene la palabra, señor Cris. Como ya lo dijo mi hermano, si tenemos un hermano menor, quedó a cargo de él. Yo, pues, estuve lado de mi papá estos últimos días y escuché que el encargo que voy a vivir bonito. Ahora, bueno, ya se está haciendo caro, ya no existo, pero yo, pues, todavía estoy estudiando. Tengo muchos gastos de parte de una familia que va a tener, un pequeño amigo de la familia. Lo cual no me permite, solamente, solo me hacen tantos gastos. No tiene mucho la presión, pero que a mí me demuestra que ese dinero que, para mí, para allá, que me demuestra que va a ser, este, gastado, va a ser divertido. Sí, le hemos escuchado su argumentación, señor Cris. Bueno, todo niño tiene derecho a la alimentación, tiene derecho a la educación, tiene derecho a la recreación, tiene derecho a la vestimenta, ¿no? Como está estipulado en el Código de Niñas y Adolescentes. Bueno, en ese marco, ustedes dos se acercaron acá al Centro de Conciliación para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Yo, como me manifesté, soy un mediador entre ustedes dos. Para ello, solicito a ustedes una forma de solución para llegar a este, bueno, para llegar a un buen pie, ¿no? No sé si alguno de los dos podrían proponer una solución, cómo podríamos llegar, ¿no? Bueno, yo le doy la palabra, señor Dalton. Sí, bien. Está bien, señor. Y, justamente, para que no... Bueno, la condición. Bueno, en sus condiciones, ni siquiera es, ni no es tan alta cantidad. Entonces, hacerte como una mujer, ponerte todo en el pórtula, ¿verdad? Para que así, tiene que hacerse de esa seguridad de que así está bien en la ciudad. Bueno, aquí se toca. Le solicito la palabra, señor Alvaro Consiliado. Tiene la palabra, señor Cris. Bien, sí. Si en este caso mi hermano se compromete a... No puedes mostrarme la verdad y... No puedes vivir los mandatos. Yo no tengo la solución de que... Todo lo que se genere, a razón de mi pequeño hermano, y todo lo que vaya a ser para su uso de él, Quiero, este, comprometerme para que yo pueda, al menos, en su mínima, un tercio en todos los gastos de lo que se pueda dar, ya que hábitat todavía de tener hermano, o sea, que tengo una familia, que estoy estudiando todavía, que tengo gastos en los bancos, me compromete a dar un tercio, siempre y cuando mi hermano es presente, en todos los gastos que hizo mi pequeño hermano. O sea, no sé que está, no sé, dando la alimentación, dando la vivienda, pero, claro, quiero estar seguro de que ese dinero va a ser para mi pequeño hermano, y no para otros usos, de verdad. Para, en forma de poder materializar ese precio, ¿cuánto está proponiendo usted de poder brindar y dar, no, acá, al hermano menor, no, señor Cris? Bueno, estaría dispuesto a dar hasta 300 o 300 dólares más, no, pues, porque no tengo tanto dinero que tiene palabra, pero no. Está bien, señor Cris. Le paso al señor Dalton, a ver si podría, su opinión. Tiene la palabra. Sí, lo que está bien. Ya que lo que está haciendo por él, no es normal, ya que comprende la situación que no puede hablar por algo más, pero que después, si es así, bueno, acerco. Entonces, hemos llegado a un acuerdo total, ¿no? Manifestando que será el monto de 350 soles que dará el hermano Cris al señor Dalton, quien tiene al hermano, ¿no? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Correcto. Entonces, están aceptando el acto de conciliación. Bueno, entonces, habiendo llegado a un acuerdo total por ambas partes señaladas, en los siguientes términos, el acta de conciliación se está redactando para poder firmar a cada uno de ustedes, y de acuerdo a lo señalado, de acuerdo a la ley, ¿no? Bueno, se levanta el acta de conciliación. Este acta viene siendo legalizado por un abogado del centro de conciliación para que todos los acuerdos sean legales. Asimismo, se le brindará a cada uno de ustedes una copia del acta de conciliación para que tengan conocimiento y se les agradece de llegar a un buen puerto, ¿no? Este problema, este conflicto que tienen ustedes dos. Son hermanos, los tres son hermanos. Yo creo que se va a solucionar y posteriormente llegar a un acuerdo muy bonito entre ustedes, entre familia, ¿no? Les agradece de todo corazón participar en esta audiencia y que fue un buenito conclusión entre ustedes dos, ¿no? Se cierra y se les estará enviando el acta de conciliación para poder firmar. De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo, gracias. Buenas noches. Buenas noches.